Música Y estamos muy contentos porque era un torneo que hace 5 o 4 meses nos propusimos primero llegar a jugar el Final Four y bueno, a ver se pudo dar el campeonato. Música Pero lo que rescato es que jugamos muy bien como equipo en toda la temporada. Hoy me tocó ser protagonista a mí así que estoy muy feliz. Música Música